Mi invitado de hoy en negocios es Alfredo Hoyos, un empresario que ve a su compañía Frisbee más que un negocio como un agente de transformación social. Pues bienvenido don Alfredo, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias Paola por su invitación, me alegra mucho estar acá compartiendo con ustedes. Arránquenos contando inicialmente cómo es que su papá también Alfredo Hoyos de Yarumal, Antioquia es una persona visionaria de los pioneros en todo el tema avícola y él comienza a heredarle un poquito de esa personalidad que tiene usted, de ese aprendizaje que le permitió avanzar en el mundo de los negocios. ¿Qué recuerda hoy de él? Sí, mi padre era de Yarumal, Antioquia y en el año 35 se fue para Pereira como buen aventurero paisa y allá fundó un almacén que se llamaba el Almacén Monserrate que era de telas y después fundó el Almacén Real que fue el primer almacén por departamentos que hubo en Pereira que más tarde se lo vendió al Almacén Ley cuando llegó a Pereira y entonces él se fue para el Japón aprendió inglés en unos discos de 78 revoluciones para poder ir para el Japón y en el Japón conoció unas incubadoras para incubar pollitos y se trajo esas incubadoras y con un japonés para que le enseñara porque en esa época los únicos que sabían sexar los pollitos en macho y hembra eran los japoneses, ellos tenían un ojo muy agudo para saber cuál era macho y cuál era hembra, entonces en esa época mi papá fue uno de los pioneros de la avicultura en Colombia. Aquí estamos viendo una de esas primeras imágenes de usted con su papá, usted estaba más o menos de cuántos años ahí en esa foto. En esa foto por ahí de 15 años y entonces yo aprendí el negocio al lado de él y yo ayudaba mucho en las granjas y ayudábamos a vacunar, a recoger huevos y entonces aprendí de ese espíritu empresarial y aventurero que él tenía. Espíritu empresarial, aventurero, pero además esa posibilidad de ser autodidactivo, porque usted lo mencionó ahí rápidamente, pero su papá aprendió inglés en discos de 78, escuchándole con la necesidad de hablar inglés para poder viajar y entrar en el mundo de los negocios y en su caso, usted se gradúa de bachillerato, dice que no era capaz de aguantarse 5 años, ¿cómo así? Sí, yo terminé bachillerato en Estados Unidos, yo estudié en una academia militar en Georgia y después el último año lo hice en Indiana trabajando al mismo tiempo en una empresa vícola, entonces haber aprendido inglés a temprana edad. ¿Le ayudaba mucho? Me ayudó mucho porque muchos de mis maestros eran norteamericanos y muchos de los asesores que yo traje para fundar a Frisbee eran norteamericanos que no sabían español, entonces fue una gran ventaja haber aprendido inglés a edad temprana. En el bachillerato, pero igual usted cuando mencionaba en el tema, digamos, de las carreras, de estudiar algo, usted decía, ah, es que 5 años es como mucho tiempo. Yo estaba ansioso por empezar a trabajar porque en el bachillerato yo me aburría mucho en las clases porque yo no resisto a estarme sentado todo el día en un cupidre, escuchando cosas que no me interesan. A mí solo me gusta estudiar e investigar los temas que me apasionan, entonces en vez de ir a la universidad siempre he buscado diplomados cortos de los temas que estoy necesitando en el momento. Además he sido un gran lector de filosofía, de psicología, yo he sido un gran investigador de la conducta humana y eso me ha conducido a que Frisbee no solo sea un negocio, sino un agente de transformación social. Capacitamos muchísimo a la gente en desarrollo de su personalidad, en psicología, en filosofía. Ahí es muy importante y hago una pausa como para ampliar un poco ese tema, me parece bien interesante para nuestros televidentes y es que ustedes no solamente forman a las personas en el tema técnico para ser mejores colaboradores, sino que también buscan el tema de cómo crecen todo su desarrollo personal para ser mejores personas. Y eso es un equilibrio que les ha permitido crecer la compañía. Sí, eso les llega a todas sus familias para que vivan mejor y sean más felices. Entonces hemos tenido grandes asesores psicólogos como el doctor Frank Cardell, que fue asesor nuestro durante 20 años. Él era Ph.D. en Psicología de la Universidad de Berkeley y él daba talleres en todo el mundo de psicología transpersonal. Entonces yo tuve una gran amistad con él y nos asesoró durante 20 años en transformación humana. Una transformación al punto de que hoy tienen un colegio con 500 niños en dos quebradas y están permanentemente buscando esas inversiones que transformen al país. Cuénteme, aquí estamos viendo una de las imágenes de ese frisbee. Estamos hablando de algunos años ya, ¿no? Hace unos cuantos añitos. Pero realmente frisbee no nace como una compañía de pollos, sino estaban enfocados en la pizza. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que vi una oportunidad, en Pereira no existía la pizza en 1977, entonces vi una oportunidad de traer algo nuevo a la ciudad y entonces abrí una pizzería con mi esposa y fue muy exitosa. Pero en ese momento ya estábamos trabajando en una formulación del pollo con mi hermano, que él estudiaba tecnología de productos avícolas en la Universidad de Georgia. Entonces él trajo mucho conocimiento porque su profesor era una autoridad mundial en apanados de pollo. Vuelven al mundo avícola que su papá había sido pionero, ¿no? Sí, claro, porque veíamos la necesidad de fomentar el mercadeo del pollo a través de nuestros propios restaurantes. Entonces el pollo frisbee quedó tan bien, la fórmula quedó tan buena que eso fue un éxito instantáneo y desplazó a la pizza. Yo la pizza la conservé algunos años en los primeros puntos de venta, pero después el pollo le cogió mucha ventaja. Ahí estamos viendo algunas de esas imágenes del comienzo cuando usted se asesora de personas que en Estados Unidos sabían mucho de todo este tema técnico, porque usted desde el comienzo dijo, no, es que yo voy a trabajar pero con los mejores, de la mano de los mejores, y si voy a necesitar asesores, los voy a contratar. Claro, el primer asesor que yo traje se llamaba Neil Manias, él era de Kentucky y era una autoridad mundial en pollo. Yo lo conocí en un congreso de restaurantes en Chicago y lo contraté para que nos ayudara en el arranque de frisbee. Así como usted me contaba hace un momento, no sé si de ahí tenemos la imagen de la mascota, que cuando usted quería una mascota para la compañía, usted dijo, yo quiero una mascota, pero te echa por el mejor. Exactamente. ¿Y se va a buscarla dónde? Me fui a buscar el que le hace las mascotas a Disney y a Universal, y como eso lo tienen tan secreto, tuve que hacer una investigación durante dos años para encontrar al señor hasta que finalmente lo encontramos y con el logotipo de la empresa me la hizo especialmente para frisbee. Persistir, resistir, nunca desistir, perseverante, búsquedas de dos años para, como en este caso, pues encontrar la mascota que quería, no le servía a cualquiera, quería que fuera especial, ¿no? Sí, es muy importante para los jóvenes saber que cuando uno tiene un propósito claro, las cosas se dan. Empresario autodidacta, que ve la posibilidad del inglés como esa puerta que se abre, pero también una persona que le encanta la lectura y de ahí la posibilidad de llegar al conocimiento y hacer cursos cortos porque definitivamente tanto tiempo usted no era capaz de quedarse sentado en un escritorio tanto tiempo. Claro. Usted comienza a ver que la compañía va avanzando, pero definitivamente al mercado hay que escuchar. Entonces usted dice, no, queremos desarrollar productos nuevos y comienza todo el tema de la innovación. Cuéntenos sobre eso. Claro, nosotros hacemos recorridos por todo el mundo con el chef de Frisbee, de investigación y desarrollo, con el gerente, con las personas de operaciones. Acabamos de llegar de una gira por Estados Unidos de 15 días, 8 personas de Frisbee, mirando todas las innovaciones y todo lo que está sucediendo. Y el año pasado la hicimos por Europa, 10 personas de Frisbee para mirar las tendencias en Europa. Entonces nos mantenemos muy al día de qué es lo que está pasando, de los cambios tan rápidos que están sucediendo, para ir reinventando la empresa y estarla poniendo al día. ¿Cuál es su consejo para los empresarios que hasta ahora están viendo su entrevista? ¿Cuáles son, digamos, como esas características que se deben de tener para que realmente las compañías sí sean exitosas? Sí, yo, a mí me invitan mucho de las universidades a hablarle a los estudiantes. Yo siempre les digo, aprendan inglés lo más rápido posible, porque eso les da la oportunidad de estar leyendo de primera mano las cosas y no tener que esperar hasta que las traduzcan, porque antes de un año no traducen esas cosas. Entonces uno siempre va a la delantera cuando sabe inglés. Y también es importantísimo pensar en el largo plazo, porque la sociedad se ha vuelto muy cortoplacista. Cuando una empresa tiene una filosofía sólida, garantiza el largo plazo. El largo plazo es el resultado de tener una filosofía muy sólida en la organización. En 2014 generó 2.100 empleos directos, 5.000 indirectos y ocupa el segundo lugar en el ranking de restaurantes de comida rápida en Colombia. Es reconocido con el premio El Colombiano Ejemplar. Para finalizar, para usted, ¿qué significa ese reconocimiento? Pues estoy muy feliz con ese reconocimiento y junto con mi esposa. Y entonces eso nos impulsa a seguir adelante haciendo más cosas por este país para ayudar en la transformación que todos queremos y seguir contribuyendo con la educación, porque la verdadera revolución es la educación. No tantas revoluciones de las que se hablan, sino que la verdadera revolución es la educación. Por eso utilizamos todo nuestro presupuesto de responsabilidad social en educar a las personas. Pues de verdad que muchísimas gracias a don Alfredo por acompañarnos aquí en Negocios y sobre todo compartirnos de ese sueño que se hace realidad, que es reconocido en el país y que ha permitido, como usted lo decía al comienzo, no solamente que sea un muy buen negocio, sino una posibilidad de transformación, de transformación de todas esas personas que nos están rodeando y que hoy ustedes se están dando cuenta mediante esas inversiones, mediante esas posibilidades que les están abriendo a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Este es Negocios, ya regresamos.